La rana chilena ya no está viviendo en esta humedad. Hemos estado estudiando su hábitat para luego repoblar esta humedad con un animal tan hermoso como la rana chilena. Acá podemos ver los diferentes órganos de la rana. Podemos ver el corazón, el hígado, los pulmones. Este se llama Eduardo, este se llama Tom y este se llama Puc. Tom, 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 Tom.